Hola, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escucho muy bien. Gracias. ¿Barko, estoy yo solo? Sí. ¿Y no querés que lo pasemos hasta que aparezcan los compañeros? Digo, porque si no va a ser un despropósito. Yo creo que podemos empezar sin problema, igual lo estamos grabando, entonces lo que pueda quedar en duda o lo que pueda quedar pendiente, creo que es algo que se puede revisar. Igual, en verdad, el sistema que vamos a hacer ahora con la web es mucho más simple en comparación a lo que intentamos la semana anterior. Bien, bueno, como quieras. Vale, gracias. Entonces, vamos a probar directamente la opción que tenemos, diríamos, web. Voy a pantalla, compartir sonido, compartir. Ok. Entonces, la herramienta que vamos a explorar ahora es esta que se llama Estuary. Voy a compartir en el chat el enlace. Estuary es una plataforma web que tiene la posibilidad o, digamos, lo especial o lo destacable de que nos permite interactuar con varios lenguajes, diríamos lenguajes de código para sonido y video al mismo tiempo y sin que tengamos que instalarlos, sino solamente utilizando una plataforma web como es el caso de ahora, ¿no? Este, nativamente viene así, ¿no? En tono verde. Yo le he puesto ahorita, bueno, podemos usar Dark o Grayscale, el que nos sea más cómodo considerando que vamos a, dentro de este entorno, escribir y, bueno, estar leyendo lo que escribimos, diríamos, continuamente. Entonces, ahí podemos elegir, digamos, la manera más adecuada que querramos utilizar la plataforma. Ya, Estuary, bueno, tiene este botón de aquí a la izquierda arriba, que es un botón con información de proyecto, tutoriales de varios de los lenguajes que incluye Estuary. Un modo solo, que es un modo que vamos a explorar primero, que es para interactuar con estos lenguajes, escribir en estos lenguajes de manera individual. Y un modelo, y una opción colaborativa que permite que muchas personas al mismo tiempo modifiquen el mismo código, ¿no? Y a partir de eso hagan algo colaborativo de manera virtual. También lo podemos explorar al final. Entonces, voy a entrar a este modo solo, podemos entrar a este modo, y esta es como la imagen con la que partimos, ¿no? Tenemos seis slots, que son a continuación de este triángulo, diríamos, donde, perdón, rectángulo, donde hay una pequeña flecha que nos despliega precisamente seis lenguajes, que son los que en este momento podemos, con los que podemos interactuar. Y tiene un botoncito de play al costado, y tiene seis slots, seis áreas, que presentan las mismas características, ¿no? Y aquí abajo, bueno, hay una información más, acá tenemos una línea para escribir, que es como una terminal, ¿no? Es como el PowerShell que vimos en Windows, o como el terminal de Linux, o como el terminal que también tiene Mac, que es parecido, pero funciona para comandar solamente esta página. Y, bueno, aquí algunos datos de la conexión, que en este caso, al estar yo sola, es más simple, ¿no? Si fuera un, estuviéramos en modo colaborativo, acá estarían las personas que estamos conectadas a este espacio. Entonces, los lenguajes que están disponibles en esto, ahí, son el primero MiniTidal, que es, el MiniTidal es una versión, diríamos, sintetizada o simplificada de Tidal Cycles. Permite tener la mayoría de posibilidades que tiene Tidal Cycles en este lenguaje, que es 99% igual. Lo distinto entre uno y otro es mínimo, y también lo vamos a ir revisando. Entonces, para empezar a utilizar MiniTidal, lo vamos a seleccionar, ¿no? A partir de que aquí se ve el MiniTidal, es este, que, que, que este slot está trabajando o reconociendo ese lenguaje. Ahora, Tidal Cycles es un, es un programa, diríamos, un lenguaje que interactúa con samples, ¿no? No, genera, utiliza pequeñas muestras, o toma pequeñas muestras, y a partir de estas muestras podemos, este, modificarlas a partir de instrucciones hechas con código, ¿ok? Los, 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 los samples o las muestras, que, con las que se puede trabajar, están en un listado que voy a compartir también por el chat. No, 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 no está el chat. Este listado de palabras, que es el que estamos viendo también aquí en la pantalla, es, eh, digamos, los samples con los que podemos trabajar. Todos estos nombres que están aquí, y adicionalmente estos samples, que son bastantes, en verdad son muchísimos, este, son, son carpetas que, este, incluyen una serie de, este, audios. Este, por ejemplo, solo tiene uno, ¿no? Pero, por ejemplo, si abrimos este que se llama Made, Made tiene siete, siete dentro, ¿no? Y, por ejemplo, a ver, vamos a buscar uno que puede estar exageradamente nutrido. Este SN, que es SNARE, ¿no? Que tiene infinidad dentro. Entonces, ¿cómo vamos a operar? ¿Cómo vamos a operar dentro de, dentro de esto ahí? Vamos a reconocer primero un, un sample de prueba, que vamos, que es este, voy a partir con este que se llama BD. ¿Ok? Este sample BD tiene dentro también una gran cantidad de, 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 de pistas, ¿no? Realmente. Entonces, en esto ahí, vamos a escribir aquí, en nuestra, en nuestra primera línea, o sea, dentro del slot, la palabra, o la letra S. ¿Ok? Podríamos escribir S, o podríamos escribir la palabra completa, sound, ya que significa sonido, y que es, es una forma de abrir esta instrucción en la que vamos a convocar un sonido, ¿no? Vamos a hacerlo con S ahora, para que esté mucho más simplificado. Y, este, voy a hacer un espacio, voy a hacer unas comillas, voy a escribir este sample que habíamos encontrado, ¿no? Que se llama BD, y, este, yo le voy a dar un play aquí, para correr esta instrucción. Eh, ¿se escucha? ¿Está llegando el sonido también de la compu? Sí. ¿Me puede confirmar? Ok, genial. Entonces, bueno, voy a hacer un poquito más grande. Ya, ahí, para que se lea un poco mejor. Entonces, lo que hemos hecho ahorita es generar esta instrucción. Oye. Esta, esta instrucción simple que, este, ha generado este, este, este archivo, que se llama BD, ¿no? Y, este, que se está reproduciendo en ciclos, ¿no? Que es, digamos, la esencia en la que trabaja Tidal Cycles. En ciclos de aproximadamente un segundo. Lo que hace es reproducirlo cada segundo. Ok. Ahora, lo que nosotros hemos logrado reproducir es este, el primero. ¿No? Si nosotras quisiéramos reproducir uno de los otros, tendríamos que agregar una instrucción. Que sería... Dos puntos, uno. Entonces, digamos, toda esta lista de samples que hemos visto aquí, se enumeran, ¿no? Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, así hasta el número final. Y, entonces, al llamar este BD1, estoy llamando al que es el número uno, que en verdad sería el segundo, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Ahí está. Ya. Este, bueno. Hay dos formas de ejecutar el código. Es haciendo el play, como dice al comienzo, o haciendo shift más enter en la línea que nos ha interesado. ¿No? Bueno, si yo hago SB2, me tiene que dar otro bombo. Bueno, lo que está demorando en sonar es por la conexión, que tal vez está un poco afectada porque está a la vez el zoom, pero normalmente es casi inmediata la resolución o el sonido, la preparación del sonido. Entonces, vamos a intentar ahora generar otro sonido encima de este, adicionalmente a este, pero que sea otro instrumento, otra pista, ¿no? Para eso vamos a utilizar otro slot. También lo marco con minitidal, le doy la instrucción S, abro el paréntesis y ahora vamos a usar una que se llama SM, ¿ya? Que ya la habíamos visto ahorita en este listado y que yo voy a poner la número 2. ¿Ya? Y lo voy a reproducir. Entonces, en este momento están sonando el bombo y la tarola al mismo tiempo, ¿no? Porque la instrucción dice que en el mismo inicio del ciclo se reproduzca el sonido. Entonces, aquí yo puedo generar un silencio con la finalidad de que primero se reproduzca el silencio y luego recién la tarola en el ciclo, de manera que haga este resultado. Y el silencio se genera con este símbolo que se llama virgulilla, que es la tilde de la ñ, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo lo logro con Alt-Gr y esta tecla que tiene el dibujo de la virgulilla, que en mi teclado está junto a Enter. En algunos casos se puede encontrar la tecla de la virgulilla delante del 1 o se puede explorar por las teclas que están junto al Enter. Generalmente, con el Alt-Gr más esa tecla. ¿Ya? La virgulilla, espacio y el SN en este caso va a generar este efecto. ¿No? En el segundo ciclo, el silencio es el que se reproduce al mismo momento que el bombo y a continuación la tarola, ¿no? Ahora, todo lo que escribamos dentro de estas comillas equivale a un ciclo, ¿no? Quiere decir que se va a reproducir todo dentro de, diríamos, un segundo. Ya, voy a probar este... Por ejemplo, otra forma, otro valor que podemos agregar a esta interacción con la tarola en este caso es que podemos multiplicar la tarola. No, perdón. La podemos multiplicar por dos, ¿no? Con el asterisco por dos. Y al reproducirlo, ¿no? Metió estos dos golpes dentro de un... Dentro de un tercero... Dentro de... O sea, estos dos golpes y el silencio, los tres están dentro del ciclo, ¿no? Haciendo una especie de tresillo, diríamos. Y yo podría hacer adicionalmente que... Primero suene la tarola cero. O sea, después de esos dos, suene la tarola cero. Ha generado ahí un ritmo un poco más complejo. Y yo todavía podría venir aquí a MiniTidal y generar esta S, ¿no? Y poner HH, que son los hi-hats, ¿no? Y le voy a decir que lo haga ocho veces. Ok, nuevamente, la lista de samples son estas, ¿no? Aquí está... Bueno, aquí están los que están dentro de BD. Vamos a volver. Aquí está primero el BD, el primero que revisamos. Luego está este... Este HH, que está acá, que es el que pusimos al final, ¿no? Y también está el... El SN, que está aquí. No, a ver, podemos intentar con uno más al azar, que podría ser este Juno. A ver, para hacer esto, nuevamente tengo que abrir un MiniTidal y poner S, paréntesis, Juno. Ahí está ese Juno, ¿no? A ver, podemos intentar ver si hay más Junos dentro de la carpeta. No, a ver... y cuando quisiéramos silenciar algún sonido, vamos a simplemente borrarlo, ejecutarlo, y cuando se termine el ciclo, va a silenciar, ¿no? ¿Qué tal está ahí? ¿Claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Para comenzar con Tidal Cycles, teníamos que venir a abrir primero Super Collider. A ver, lo voy a hacer grande. No sé cómo crece acá. No sé si, comenzando en Super Collider, lo primero que deberíamos abrir, tenemos que escribir esa instrucción. Super, Super Dirt, ¿no? Y, bueno, espero que se pueda ver bien. Aquí ya me hizo la sugerencia. Eso ya es también un indicativo del éxito. O sea, si Super Collider ya me sugiere que debo poner Super Dirt, es porque ya lo tiene completamente bien instalado, ¿no? Entonces, Super Dirt, punto, Start. Que también es algo que me va a sugerir porque es una instrucción de Super Collider. Ya, no, en Story no se puede guardar. Lo que vas a poder hacer es grabar, guardar todo tu código en un blog de notas o en algo similar y luego volver a llamar tu código a Story cuando nuevamente lo estés probando. Ya, bueno, volvemos aquí a Super Collider. Escrita esta instrucción, le damos Control Enter, que es la forma en que vamos a activar nuestro, bueno, activar la instrucción, ¿no? Como lograron ver tal vez acá a la derecha, se dieron un grupo de instrucciones y principalmente estos números de aquí se volvieron verdes. Anteriormente estaban grises, lo que dice que ya ha abierto el, o sea, ya se ha conectado. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Bueno, disculpen. Este, ya, las luces verdes de aquí a la derecha abajo, que significa que ya el servidor está activo y aquí abajito, si se pudiera leer más o menos, dice Super Dirk, este, Listening to Tidal. O sea, que ya se ha conectado con Tidal. En lo que a continuación nos toca hacer es abrir Atom, que es la aplicación que está aquí. Y, bueno, aquí yo ya he grabado, o sea, lo primero que hay que hacer es generar un archivo, guardar un archivo, que se llame cualquier nombre, hola, digamos. No, vamos a guardar. Ya, Save As, aquí, yo ya le he puesto este nombre que se llama Prueba 1, pero cualquier nombre, punto Tidal. Ya, eso es importante. Voy a poner otro ya. Otro nuevo punto Tidal. Eso es muy importante porque a partir de eso Atom lo va a reconocer como un archivo de Tidal que lo va a conectar con Super Collider. Entonces, la forma también en que vamos a verificar que Atom está reconociendo a Tidal es porque va a comenzar a pintar, por ejemplo, cualquier instrucción que estoy poniendo ahorita, que es cualquiera, sale en blanco, pero una instrucción como S, por ejemplo, bueno, es que en este caso sería así. O bueno, va coloreándolas. Ahorita vamos a ver cuáles eran las funciones de todo eso, pero va coloreándolas, las va reconociendo. Ahora, en Mini Tidal nosotros iniciamos de esta manera un sonido. La única diferencia con Tidal Cycles es que necesitaríamos indicar un canal. Como en este caso no tenemos Slots, que es como lo tenemos en Story, y en cada Slot utilizamos un instrumento, aquí tenemos que generar primero un canal. Y este canal lo vamos a llamar D1. Le voy a dar un espacio, le voy a hacer el símbolo del dólar, y recién viene la S y el BD, ¿no? Es la forma de dar ese espacio, que en esto ahí es como más visual, diríamos, más físico. Y igual también Shift Enter o Control Enter, y debería darnos... A ver, ahí comenzó a darnos una respuesta... A ver, si empieza a sonar. ¿Y empieza a sonar? Se escucha también, ¿verdad? Hola, ¿me pueden confirmar, porfa, si se escucha el sonido del Tidal? Ah, ok. Gracias. Entonces, este... Ok, gracias, gracias. Entonces, esta es como la pequeña diferencia entre... ¿Dónde estás? ¿Dónde quedas? Esto ahí, ¿no? Que en el Parade Story solo le llamamos S, BD. Es, digamos, la única pequeña diferencia que habría con Tidal y Minitidal. Bueno, aquí, para que se silencie, no lo podemos hacer borrando y ejecutando, como lo hacemos en Minitidal, sino aquí sí hay que poner una instrucción que se llama hash, y también Shift Enter, y lo silencio. Ok. Vamos, entonces, a seguir con... con algunas cosas más que podemos hacer con esto ahí. Ok. Podemos hacer que estos patrones, o sea, lo que se arma entre las comillas es un patrón, así se llama, y podemos hacer, como les decía, más complicado el patrón, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner varios BDs, ¿no? Y ahora va a sonar como esos tres golpes dentro de un ciclo, de un segundo aproximadamente, ¿no? Podríamos poner también silencios, ¿no? Como, digamos, para complejizar el ritmo. Después también, dentro del mismo patrón podríamos meter otros instrumentos. Voy a poner el 2, que es como más... más parecido al aplauso de la tarola. Bueno, como les decía, todos los instrumentos que usamos en Tidal, sean aquí o en Tidal Cycles, tienen dentro muchos, muchos samples, y podemos convocar los otros números, los otros samples, poniendo dos puntos y un número. También podemos multiplicar alguno de ellos, ¿no? Para que tenga esa mayor complejidad rítmica, diríamos, en este caso, y inclusive podemos dividir algunos. A ver. Al dividirlo, SSN, ¿no? En un ciclo suena y en el ciclo siguiente no. ¿Ok? Entonces, esta es la herramienta que vamos a utilizar para procesar nuestros propios registros. Ok. Voy a parar aquí un ratito. Y... Bueno, voy a cerrar ya esto, pero no saturar tanto. Y vamos a cerrar también SuperCollider, para trabajar solamente con... con esto ahí. Igual voy a hacer las... las, digamos, diferenciaciones que hay entre los lenguajes para que de esa manera podamos utilizarlo en ambos, si es que tenemos la posibilidad de utilizarlo en ambos. Ok. ¿Cómo nos fue consiguiendo los registros? ¿Tenemos registros con los que podamos ahora trabajar? Sí. Si no, también les había comentado que está esta página donde hay algunos registros que podemos tomar, ¿no? Entonces, para hacer un sampleo, vamos a tomar de referencia precisamente un sample de esta página, ¿ya? A ver... A ver, lo voy a cargar. A ver... Ok. Voy a volver a compartir la pantalla. Ok. Esta es la página. Voy a buscar aleatoriamente... A ver... Que comience a cargar. Uno de los registros de aquí, que son de... Con el micrófono electromagnético, con el que se hace con una bobina. Este... Bueno, en este caso voy a ir a Archive, dándole clic en el logo de Archive, que es donde realmente están alojados los... los archivos. Está un poco... lento. Uy. Ya. Entonces, este... Voy a ir acá a todos los archivos. Voy a descargar... El grupo, el último. Entra esta opción, que es mostrar todas. Y, bueno, este... Internet... Bueno, en esta colección se puede bajar el mismo archivo en MP3 y en OGG. Si lo vemos aquí. El OGG es un archivo mucho más comprimido, de menor peso, de mucho menor peso. MP3, si bien es un formato bastante... común, diríamos, bastante conocido, es privado, es un código cerrado y el OGG es un código libre, no software libre. Entonces voy a bajar este OGG como muestra también para que sea rápido la descarga. Ya. Entonces, bueno, vamos cerrando este. Voy cerrando este. Ok. Ahora, acá tengo el archivo y en este caso voy a usar un programa que se llama Audacity. Es también software libre. Les voy a compartir la web por si también desean descargarlo. se puede trabajar con cualquier con cualquier programa de edición de sonido para esto. Pero, bueno, les recomiendo aquí el Audacity, que es software libre, como les decía. Este, y ya está aquí abierto y voy a simplemente arrastrar el archivo aquí adentro. Ya. Lo que vamos a ver primero, que es un archivo largo, ¿no? es un archivo que en este caso dura cuatro minutos treinta, lo que lo que nos obliga o lo que nos invita a tomar una porción para hacerlo una muestra, ¿no? porque más o menos el ciclo que, este, con el que trabaja Tidal o Mini Tidal es un segundo. Igual podemos convertir ese ciclo en dos, en cuatro, en ocho, en doce, en dieciséis segundos. Podemos nosotros trabajar con ese ciclo y ahorita vamos a ver cómo. Pero, este, cuatro minutos treinta sería tal vez demasiado grande. Entonces, vamos a tomar aprovechando la, esta propiedad visual que nos da la aplicación para tomar un tracito que parece interesante, ¿no? Al parecer, acá hay como algo como de muy poco volumen o muy monótono y acá hay como un cambio. Vamos a escuchar a qué suena este pedacito. Ah, por alguna razón no está sonando. Creo que debe ser algo con... A ver, ¿me siguen escuchando, ¿verdad? Sí. Una confirmadita por el chat o por algún lugar. Sí, te escuchamos, Mateo. Ok. Gracias. Bueno, bueno, como ven, acá hay un sonido pero por alguna incompatibilidad con esto no lo estoy escuchando yo y creo que tampoco usted es. Bueno, vamos a tomarlo así aleatoriamente ya y este voy a copiar y seleccionar ese pedazo voy a copiarlo pegarlo en un nuevo archivo ¿no? Y este ahora sí tenemos un video un audio mucho más corto de un minuto y setenta ¿no? A ver si acá suena tampoco suena bueno este vamos a a ver luego qué es lo que había aquí ya para que estos samples se puedan trabajar con Tidal necesitamos que sean extensión WAP ok vamos a hacer un vamos a exportar un un archivo como WAP que lo vamos a llamar en este caso ciento cuatro ya y lo voy a llamar así ciento cuatro porque porque estaba trabajando antes para como prueba de esto y hice un archivo ciento uno ciento dos ciento tres y ciento bueno ciento uno ciento dos y ciento tres así que voy a llamar este ciento cuatro para que bueno veamos todo este proceso y luego interactuamos con esos que ya he preparado también con esos nombres ok se va a llamar ciento cuatro vamos a ver qué pasó aquí ahora voy a guardar las descargas listo ya y de esta manera podemos este tratar los pedazos que querramos de aquí ya este del tamaño que querramos aproximadamente tal vez no más de diez segundos en este caso es de cinco por ejemplo vamos a hacer este más a ver y ya con esto podemos pasar a a probar los la interacción ahí esto lo vamos a copiar vamos a abrir uno nuevo para que el archivo esté aquí solo podríamos este también si nos interesa hacer algunas manipulaciones como subir volumen acá seleccionando toda la muestra aquí en efecto hay varias cosas que podemos hacer como amplificar el volumen cambiar el ritmo cambiar el tono cambiar la velocidad eco hay varios ejemplos que podríamos este varios efectos que podríamos darle al 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 audio que estamos queriendo hacer bueno este también lo voy a bajar así sin escucharlo ahí te lo vamos a comprobar y lo vamos a guardar como WAP llamándolo 105 105.wap ok ya el sueno cualquier o sea bueno el metadata no es necesario y así podríamos extraer muchos trozos de donde querramos ahora voy a cerrar ya el audacity para escuchar de que tratan estos dos que hemos hecho es como un pedacito de que se está captando radio y este 105 es un poquito más largo este bueno ahí lo escuchamos ya ok entonces aquí viene un poco el proceso de este no no hay un límite máximo de tiempo en verdad puedes poner si quieres una toma de 10 minutos y de que pesaría tal vez como 90 megas pero este ahí ahí deducimos cómo trabajar con un muestreo tan largo y también que entre más pesado el archivo va a exigir más a nuestra internet y podría generar algunos retrasos en el momento de que lo reproduzcan en comparación a esos archivos que son de 288 KB y es de 809 KB entonces en un internet promedio esto lo va a llamar rápidamente entonces vamos a ir ahora esta esta la lista de samples nativos diríamos ¿no? este y vamos a ir a nuestro bueno a cómo vamos a hacer que interactúen estos samples que hemos creado con Minitida para eso les había comentado que lo primero que tenemos que tener es un usuario de de Github ok en este caso el mío es Sintria es el que está aquí y lo que tenemos que generar es un repositorio nuevo ya en este caso yo tengo ya tres repositorios y por acá debe estar el botón para bueno si pongo repositorios nada más acá está new ¿no? en este new yo podría crear en este caso ya vamos a saltar que yo ya he hecho para este fin pero digamos aquí creamos uno nuevo que tendríamos de crear para hacer esto y que en este caso se llama samples para Minitida ya tenemos que asegurarnos que el grupo sea público voy a bueno voy a mostrar uno aquí le ponemos el nombre al repositorio ese nombre al repositorio es como una carpeta que se va a generar dentro de nuestro servidor en Github ¿no? tenemos que asegurarnos que sea público como les decía y bueno crear el repositorio podemos este de una vez por ejemplo definir una licencia que bueno de las que están aquí la que yo hice no tiene ninguna creo ahora vamos a revisar pero este si si conocemos un poco más a fondo este de qué tratan estas licencias podríamos elegir una ¿no? este que considerando que también Github tiene propósitos de de código mucho más complejos que el que que vamos a utilizar por eso es que también está la posibilidad de elegir una licencia ¿no? entonces bueno creamos el repositorio y en este caso va a ser parecido a esto lo que encontremos ¿no? en el caso de esto va a estar vacío ¿no? va a estar sin archivos en este caso tenemos ya tres tres audios que yo he subido anteriormente y vamos a subir aquí dos más ¿ya? vamos a usar este agregar archivo subir archivos y yo voy a aquí a arrastrar estos dos que hemos hecho el 104 y el 105 está subiendo y cuando termine le ponemos commit changes o sea como aceptar los cambios o confirmar los cambios ¿no? va a ser un pequeño proceso y acá están nuestros nombres bueno me equivoqué los anteriores se llamaban sin nombre pero bueno vamos a vamos a continuar con esto y tenemos aquí nuestros cinco archivos y lo más interesante o digamos o lo más este importante aquí es este vamos a usar una sintaxis de un lenguaje que se llama JSON-land ¿ok? y este para eso es este que se llama samples.json pero digamos en nuestro caso tendríamos que poner crear nuevo archivo ¿no? y aquí le pondríamos digamos hola .json ¿ya? ese json es la excepción del JSON-land entonces aquí le vamos a poner hola aún no escribo ¿ya? como referencia aquí deberíamos empezar con nuestro código nuevamente confirmar nuevo archivo y acá tenemos ¿no? nuestro hola .json y este los archivos que ya teníamos ahí ahora vamos a ver cómo qué es lo que tenemos que completar en este archivo de JSON-land lo estoy abriendo aquí este es el que realmente vamos a utilizar y aquí bueno este ya está hecho por eso sale así y lo que voy a poner acá el dedito el el lapicito para editarlo ok aquí ya estoy en el acceso ahora aquí ya hay unas líneas ¿no? que están este mostrando el código que he hecho previamente y a continuación voy a este agregar el código para los dos nuevos archivos que hemos que hemos agregado ya primero acá tenemos tres líneas ¿no? la línea de código comienza con este símbolo que es un corchete abre corchete ¿no? luego las siguientes líneas son esta llave primero que entre todo lo que bueno no importa si se aparece ahí esta llave espacio ponemos URL entre comillas dos puntos y aquí vamos a poner la URL la URL ¿no? en este caso como nuestros archivos de audio están dentro de la misma carpeta donde vamos a hacer este código solo estamos poniendo los nombres ¿no? se acuerdan que era 104 punto web ¿no? cerramos las comillas cerramos las comillas le damos una coma decimos con comillas que es un tipo audio ¿no? cerramos nuevamente cerramos la bueno coma abrimos comillas y este bank es el nombre que le vamos a dar al sample en este caso para la continuidad voy a ponerle 104 pero comillas 104 ¿no? como ven tenemos acá el 101 el 102 el 103 y ahora el 104 comillas dos puntos y perdón coma y este esta n es la que nos dice que número de archivo es recuerdan que por ejemplo bd si poníamos bd jalaba el que se llama cero si poníamos bd1 jalaba el que se llama uno si poníamos bd2 jalaba el que se llamaba dos y cosas así entonces en este caso vamos a empezar también con el cero ya n dos puntos cero que quiere decir que si ponemos solamente 104 va a sonar ese por ejemplo en el caso de este que dice 102 si ponemos 102 no va a sonar nada tenemos que poner 102 2.1 en estos casos funcionan el 101 este funciona sin nada el 103 también funciona sin nada después del cero o del uno o del dos del valor que podamos dar porque recuerden que podemos hacer que muchos archivos se llamen con la misma etiqueta solo diferenciando este 1 2 3 o 4 se vuelve como el archivo interno cerramos las llaves perdón las llaves y hacemos una coma para hacer la siguiente línea donde abrimos nuevamente y vamos a copiar todo igualito ya hasta ahí pero aquí el archivo 105 si y que se va a llamar este se va a llamar 105 y de ahí yo cierro mi llave y por ser el último ya no pongo coma sino que cierro con este este corchete que cierra ok este este código lo voy a copiar también en el chat este como para que lo guarden porque en verdad solamente hay que reemplazar con los nuevos datos que pongamos nosotras de nuestros de nuestros propios samples ¿no? entonces después de hacer esto nuevamente voy a hacer el final le digo confirmar cambios y ahora este este está actualizado así ¿no? y lo que quiere decir que este este samples json este ahora tiene este nuevo código igual yo lo voy a actualizar para asegurarme que sea este entonces yo lo que quiero es saber la url de este sample ok vamos a entrar aquí ya y este vamos a poner este copy permalink que a ver vamos a abrir lo voy a copiar en este blog de notas ya es es una es un código bastante largo ya ya hasta ahí espero que se vea mejor un poquito más chico ya ahí ahí está todito ¿no? pero este aquí hay un punto adicional ya esta es como la parte más compleja diría yo que igual es mucho más sencilla en comparación a instalar TIDA y después este se simplifica bastante el uso con el lenguaje de MinTIDA ok ya ahora una una cuestión adicional es que esta página que hemos creado este repositorio que hemos creado debe volverse una página para volverse una página tenemos que ir aquí justo donde dice settings ¿no? que no está escondido ahí sino que como yo lo he hecho un poco grande para que se vea mejor se desapareció pero vamos a ir acá settings vamos a ir acá a pages y bueno en mi caso dice que el sitio está publicado ya como una página pero aquí va a aparecer publicar como página y hacemos clic ahí esto esta página puede funcionar un poco como una web propia también no hay mucha gente que usa GitHub como servidor para sus propias webs ok entonces tiene que estar esto público en este caso este samples para mi TIDAR que es como el nombre que tenemos el repositorio está público ha sido publicado entonces una vez hecho esto una vez hecho esto esta dirección que tengo acá esta dirección que tengo aquí se va se va a transformar a esta ok eso eso es importante anotar este cambio porque esta URL de arriba no nos va a servir para el proceso que queremos sino esta y es muy fácil cómo se ha transformado la nueva URL este ah bueno y está escrita acá si no me equivoco sí bueno ahí en verdad esto debió copiarlo lo que está aquí es como como está hecha nuestra nuestra web pública diríamos ¿no? o sea esto creo que está más sencillo hay que verlo así entonces lo que lo que ha hecho simplemente este punto este usuario hizo adelante y ya no es .com sino .io y a continuación tiene el nombre de nuestro de nuestra nuestro repositorio y a continuación de esto vamos a poner el nombre del archivo que lo sabemos voy a regresar a la anterior posición que se llama samples.json samples.json entonces este es la URL del código que hemos creado ¿no? y vamos a comprobar cómo se ve este código tiene que verse tendría que verse de esta manera a ver yo lo había puesto acá a ver ok si lo ven tenemos nuestro código enterito ¿no? eso quiere decir que la dirección que hemos generado es la correcta ¿no? nuestro navegador la está leyendo entonces esta es la dirección con la que vamos a trabajar ahora vamos a volver a ir a esto ahí ok yo voy a reiniciar esto ahí ¿sí? vamos a empezar como desde el momento cero ok y aquí donde dice terminal yo voy a copiar este código es este cerrar cerrar admiración el símbolo que está encima del 1 le ponemos res list espacio comillas y aquí vamos a meter toda esta URL y cerramos comillas este este código también lo voy a copiar acá en el chat para que lo puedan anotar ya en el caso de que este cada quien cree su propio su propio código de json json esa dirección es la que cada quien va a actualizar ¿no? y este una vez puesto el código aquí en el terminal ¿no? una vez puesto el código al final solo vamos a ver enter y listo ahora lo que lo que ha pasado aquí es que ahora mini tidal debería poder leer los samples que hemos agregado ¿no? entonces yo voy a mini tidal y voy a llamar el que se llama 105 a ver ese comillas 105 y shift enter ¿no? y ahí está ¿no? y lo está reproduciendo de manera cíclica y bueno y aquí podemos empezar por ejemplo poner el 105 a ver ya acá hay un una instrucción por ejemplo que podríamos adicionalmente aprender que se llama slow ponemos slow espacio y si ponemos uno es el ciclo en el que ya está si ponemos dos va a ser que un ciclo ahora sea el doble de dos segundos si ponemos tres el ciclo va a ser de tres segundos si ponemos cuatro el ciclo va a ser de dos segundos si ponemos 0.5 el ciclo va a ser de medio segundo en este caso voy a poner cuatro ¿ya? hago un espacio y hago este bolito de doble que es el que usamos en tidal y lo demás es igual ¿no? y ahora va a iniciar el ciclo cada cuatro segundos en tidal cycle tendríamos que hacer esto ¿no? de uno o de dos este esto y el resto en este caso si ponemos eso nos da un error de sintaxis nos dice la sintaxis está mal ¿no? en mi talla no es necesario esto en tidal sí entonces podría ser por ejemplo 105 espacio 104 a ver va a reproducir a partir de eso podemos ir dando distintos valores ¿no? por ejemplo a esta línea que tenemos le voy a dar un enter y al final es el número de michi y como un espacio podemos generar algunas otras características a ver vamos a ver por ejemplo podemos poner gain y si ponemos uno es el volumen que está ¿no? si le pongo uno pongo cinco va a subir un poco el volumen de ese patrón voy a dar un punto dos para que no suba tanto después voy a reducir un poquito porque entonces aquí ando chico aparte puedo poner pan y para pañar para tratar la panorámica y voy a poner que suelen en el verde bueno el working wall está saltando no sé si eso está llegando no sé si está transmitiendo estéreo pero si ustedes lo están probando que podrían poner el código que yo puse en el terminal y van a calar esos amplios y podrían empezar por su cuenta a interactuar con los con los amplios que están ahí además de los que vienen por defecto ahí podrían estar escuchando el paneo por ejemplo hay hay otras podemos ir agregando aquí más más características por ejemplo esta que se llama rev que es para revertir para que hacer que el patrón suene al revés ¿no? en el red siempre el símbolo del gol para cerrar esa instrucción ¿qué es lo que está haciendo? que primero suene 104 y luego suene 105 este es lo que hace un rep y a este rep podemos agregarle un sometimes rep lo que haría que este es que se reproduzca normalmente primero el 105 luego el 104 pero de rato en rato primero el 104 y luego el 105 ¿no? igual con el tipo de 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 muestra que estamos trabajando es un poco abstracto para entender bien el orden que tiene ¿no? después este podemos agregar este vamos a agregar palindrones por ejemplo a ver ¿cómo es este palindrones? seguiríamos hasta aquí tenemos palindrones el dólar y a ver vamos a hacer un poco más complejo para que se note voy a multiplicar este por dos y este lo voy a dividir por dos y otro por dos acá subido por dos bueno ahí ha generado una complejidad a ver si los dos están entre dos podemos empezar a meter por ejemplo aquí y el 101 que es otro que también estaba ahí ya para silenciarlo simplemente poner este estoy ¿qué tal? hasta ahí alguna pregunta estuvo claro les pareció una herramienta interesante sí tal vez también está buenísimo ah perdón dime Fabi está buenísimo hay que hay que ponerse a trabajar ¿alguien tal vez tenga un sample que haya logrado ahorita o que pueda ser ahorita y probamos subirlo a este a este grupo que hemos hecho para que pueda interactuar con él también en en Minitaida ¿alguien tiene un sample que quisiera subir? en mi caso no yo me gustaría como comenzar a a generar el repositorio ese de samples para comenzar a utilizarlo tengo que repasar el video porque va a llevar un tempito me quedó muy claro como algunos pasos del repositorio para subirlos ahí de una vez pero pero sí se ve muy interesante también pero me pregunto bueno yo sí he tenido un poco más de experiencia con title me pregunto como que otras cosas serán como diferentes entre este pues el código que se puede usar acá y el que se usa en title ya en la en la compu pero bueno este este comando slow es es para determinar el tiempo ¿cierto? el tiempo de reproducción ajá el tamaño de ciclo sí sí ajá ok aquí hay algunas bueno title tiene una tiene su página con este con una gran cantidad de o sea bueno con las instrucciones de de cómo generar mucho mucho código hay este hay como se llama buenos tutoriales a ver les voy a compartir alguno y este igual yo voy a hacer como un listado de algunas instrucciones que puede servirles como referencia y se las voy a compartir por el grupo de de whatsapp y voy a intentar también este hacer una como una síntesis tal vez de de este proceso para que sea más más sencillo replicarlo eso estaría bueno o como un paso a paso para para sí estaría muy bien sí igual ahorita lo vamos a volver a ver lo voy a volver a a comentar para que ya tengamos este refuerzo más el otro entonces así más 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 sencillo haya casta tutoriales se perdió ok por ejemplo les voy a compartir esto por el chat y bueno a ver les voy a mostrar también esto dónde está sí este es como el algunas referencias de tidal como les decía este lo el por ejemplo en este primero que dice basic patterns en este primero la diferencia es este de 1 con el dólar que no 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 se requiere en tidal cycle en mini tidal y 100 tidal cycles y en este caso se puede poner sound o s esta etiqueta tiene esta compresión dirámos ahora por ejemplo en tidal podemos trabajar con de 1 de 2 de 3 de 4 poner una una gran cantidad de de pistas en el en el como se llama en esto ahí estaríamos un poco relegadas a las 6 bases aunque también hay forma de expandir eso pero digamos son las 6 de base que tenemos y como les decía para 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 silenciar algún algunas de esas slots borramos el código y ejecutamos en el caso de este de tidal ponemos silence al que queremos silenciar que no es necesario lo que quieres decir es como que en cada uno de los slots que hay es donde se puede reproducir un sonido específico o sea no puedo reproducir en el mismo varios ok si si se puede pero tienes un solo patrón ajá entiendo gracias un solo patrón en este caso por ejemplo hicimos 101 101 103 no 104 y 105 lo voy a poner así ok en ese caso van a repulsarse van a repulsarse los tres uno tras otro pero en este caso solo se hace en un sitio pero si yo quisiera hacer otro sitio tendría que ir a otro un ciclo y en el caso de eso nos ofreciamos podemos hacer un ciclo en cada en cada slot no hay una herramienta inclusive hay una herramienta que nos permite este acumular ciclos también que es esta que se llama a ver déjame un ratito estoy aquí con con el plagio eh brak ah no stack eh que bueno igual se lo voy a enviar como escrito como un un pdf para que sea más claro pero acá igual se los comento stack ¿no? este stack eh debería tener el o sea stack eh corchetes y dentro de esto recién vamos a meter nuestro ciclo ¿no? ese digamos 102 digamos ya y voy a cerrar mi ciclo y debería sonar ahí a ver algo más me debe estar faltando acá ¿qué haría el stack? el stack me va a permitir meter más de un ciclo acá por ejemplo yo iba a hacer esto ¿no? ese 102 ese es un ciclo y esto era ese 101 que sería otro ciclo claro pero no sé por qué no me está funcionando ahí está están funcionando ambos ciclos juntos ajá ¿ya? puedo haber hecho eso o podría haber hecho esto ¿no? es digamos la misma la misma actividad entonces esas son como algunas pequeñas diferencias con el código de de tidal cycles ¿no? después pueden probar por ejemplo igual ¿no? digamos hacer esta línea sin el T1 dólar probar estas y hay algunas cosas que tampoco algunas características que tampoco funcionan como un solo o un un solo ¿no? el solo es para que en determinado momento que está sonando el D1 el D2 el D3 el D4 el D5 solo suene el D2 por ejemplo ¿no? en ese caso en el mini tidal tendríamos que borrar ejecutar ejecutar una por una en silencio ¿no? igual este el tidal cycle está muy enfocado como para performance ¿no? en vivo entonces el código te ayuda mucho a tal vez hacer lo que hace un DJ promedio ¿no? o una selector estos nombres que tienen pero sin perillas ¿no? sino con con instrucciones entonces tiene como esas posibilidades mini tidal no está enfocado en eso está enfocado como para que tú o quien lo use interactúe con varios este lenguajes a la vez ¿no? digamos que el máximo potencial de bueno de estuari perdón es que tengas un slot mini tidal en otro slot este hidra ¿no? digamos ese sería como como el tope ¿no? así acá estás en 6.8 entonces esa diversidad es como su principal poder diríamos de mini tidal de de estuari como herramienta ¿no? igual este acá hay una muy buena referencia de las cosas que se pueden hacer sobre todo de este tipo de trampitas por ejemplo no a ver la vamos a replicar acá porque aquí estamos haciendo por ejemplo aquí hay la instrucción comienza con un con un corchete que va a abrir un proceso entonces ese proceso comienza abriendo otro proceso ¿no? y ahí viene un bombo luego de ese bombo el siguiente golpe no es un bombo sino es un proceso que incluye cuatro bombos luego recién termina el segundo proceso y lo que sigue es un bombo con una con una tarola pero todo eso había sido un proceso que se termina y antes de que se termine inicia otro que es este y recién termina el ciclo entonces vamos a ver cómo suena eso y por ejemplo una ventaja que tienen estos samples o estas muestras para poder juntarse tantas en un espacio de una muestra y tener esta resolución porque cuando ponemos las que hemos subido que son tomas de electromagnético no tiene esta resolución es que las muestras son muy pequeñitas un un BD ni siquiera es de un segundo creo que es de la cuarta parte de un segundo entonces se enfoca de esa manera mejor cuando hacemos esta esta tira larga igual se puede este probar por ejemplo con los que teníamos ya vamos a ver qué pasa 101 101 que bueno que ese puede ser un 101 por 4 lo podemos simplificar así luego nuevamente un 101 acá un 103 acá un 101 y un 101 vamos a poner 105 mejor 105 y 105 aquí el resultado va a ser super abstracto creo igual una posibilidad aquí es que o sea nos puede presentar resultados que no sean fáciles de imaginar no o sea puede superar a nuestra predisposición que en el otro caso puede que seamos más este que estemos más en la en la perspectiva de planear cuando hacemos yo quiero que suene dos bombos una tarola tres bombos una tarola algo así en este caso nos puede sorprender más el resultado porque la la abstracción del mismo sample hace más irregular el resultado diríamos y en los dos se puede hacer performance por más de una persona a distancia ah ya otra diferencia Tidal Cycles per se no puede hacer eso pero estoy seguro que hay plugins hay otras interacciones que se le pueden agregar que complejizan mucho más la instalación pero que sí permitirían hacer eso por ejemplo Atom que es la herramienta sobre la que estábamos cargando Tidal también puede correr Hydra al mismo tiempo y podría ser el efecto que nos hace Estuari de tener Minic y Tidal e Hydra al mismo tiempo pero esa instalación es un poco sufrida en comparación a tener Estuari donde ya está donde ya alguien sufrió por nosotras y lo logró y lo puso a disposición y por ejemplo en el caso de Hydra Hydra si conocen este lenguaje si está completito en Estuari no no se requiere digamos no hay ninguna diferencia como en el caso de Tidal que si tiene bueno este lenguaje que es Mini Tidal que igual hace referencia a que es una como sintetiza o sea está reducido compactado digamos está compactada la herramienta para para que pueda cargar en Estuari bueno y en el caso perdón que te haga una pregunta en el caso de que quisiéramos hacer una Perfo a distancia ¿cómo sería? ok vamos a hacerlo entonces si no es muy sencillísimo todas estamos en Estuari ahorita podemos ponernos en Estuari vamos a regresar a este a esta página inicial a ver un segundito que termine de cargar ahí está entonces vamos a entrar a Collaborate ya en este caso acá hay muchos ensambles que ya están hechos que alguien más está usando nosotros vamos a crear el nuestro que es la última opción que dice crear nuevo ensamble ok a este nuevo ensamble yo le voy a poner de nombre Latinoamérica y voy a poner un password aquí el community ya vamos a poner también Latinoamérica ok ok confirmo y ahora van a ver que existe aquí uno que se llama Latinoamérica ok entramos a Latinoamérica y acá arriba nos va a pedir el password el participante de password que es Latinoamérica login y yo ya entré y deberían deberíamos poder entrar todas pueden pueden probar entrar porfa yo lo estoy intentando pero no me pidió la contraseña y pero entraste a Collaborate o entraste en solo modo si si entré a Collaborate y entré a Latinoamérica ya como apareció la pantalla solo en negro a ver si no voy a volver a ingresarlo en el password solamente pondríamos Latinoamérica ¿no? si entonces aquí en Collaborate eh Latinoamérica ¿dónde estás? Latinoamérica y lo posible es que salga así negro pero con el cursor buscamos arriba porque se debe haber escondido está escondidito arriba donde dice Participant Password el tercero sí así está y acá en Enter Username pueden poner ¿no? usuario voy a poner yo para que nos podamos reconocer porque si no va a salir como Participante Anónimo Latinoamérica Login y ya estamos está Teco está Marco y está Anonymous entonces entonces aquí cada quien puede tomar ahí está Coralito también aquí cada quien puede tomar un slot por ejemplo yo voy a tomar el primero y voy a poner Mini Tidal ¿ok? y voy a hacer el clásico Bombo ¿no? a ver ¿quién quiere tomar otro? tomen tomen otros de los que están libres y empecemos a poner código ¿no? recuerden que podemos tomar los samples de aquí cualquiera de estos ese espacio comillas y un nombre de un sample perdón ¿podemos tomar cualquiera de los de SuperDirt o de los que acabas de subir también ah no no primero yo tendría que agregar ahorita están disponibles los de SuperDirt pero para yo agregar o sea para que podamos usar los que yo había agregado era aquí en el terminal ¿no? este res list comillas y lo voy a buscar en el chat para no volver a copiar todo ese allá el de el de ahí está ya ahora sí debería también reconocer eso a ver vamos a ver ahí está pues también pueden interactar con el 101 el 102 el 103 el 104 y el 105 ¿no? que son los 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 samples que hemos visto no es necesario aquí aquí no es necesario la S el dólar todo el dólar solo que empiece en la S en el que está el tercer slot ajá ahora sí aquí va vamos a ver podemos también controlar la velocidad por ejemplo 101 Michi espacio y le voy a poner speed y le voy a decir que lo haga en dos o sea dos veces más rápido o dos veces más lento ahora vamos a probar cómo suena lo hizo más rápido ¿no? lo está reposiendo más rápido si le hubiera puesto 0.5 daría la mitad de lento lo que hace que también juegue con la finalidad con la que suena que no hay más rápido con la finalidad que se va a hacer que se ve en un próximo y que si que también ¡Gracias! Por ejemplo, el 101 entre 3 está haciendo que solamente cada 3 ciclos se reproduzca el 101, claro. Este es bien interesante para hacer performance colaborativas, para hacer ensayos a distancia. Cuando te da el síntax es que hay un error en la sintaxis. Ah, eso es 5 octavos. No, no me acuerdo mucho cómo se maneja eso, porque son como patrones también esos. Ahí está. Ahí está. Claro, eso creo que le decía más ritmo euclidiano, ¿no? Hay también como un listado de valores, ¿no? 4, 8, 3 o 8 que hacen estos ritmos. Bueno, hay uno que es euclidiano, pero sí, todos los demás son como patrones de cadencia. Sí, sí, sí. Ese es bacán también. Ah, yo no puedo copiar. Ah, es tremendo. Sí, sí, sí. Es más, puedes intervenir el slot de alguien, de alguna persona, ¿no? Es que tiene que tener arpis 2.4 aquí. Es aquí, porque se está diciendo que de arpi sea el cuarto sampling, ¿no? Porque arpi 4 no es un sampling, por eso te mandaba el error. ¿Por qué funciona el 5,8 y no el 5,8? Eso, ¿cómo funcionaría? Uy, ya te paso una lista de los patrones que encontré por ahí. Ah, perfecto. Acá al chat. Tengo un cheat sheet por ahí. Es un viaje. Sí, es una herramienta bien, bien, bien potente. Entonces, al final... Esos son como la lista de los patrones. Ajá. Debo copiar. Ah, ya. Este que estábamos escuchando era un ritmo cubano. Ah, bien. Bueno, un patrón. Ajá. ¿Eso también está en la página de Tidal? Bien, es que no me recuerdo de dónde saqué esta información. La tenía por ahí las notas y yo, sí, por fin. Claro, no es tres cuartos o dos cincoavos de un compás, ¿no? No, no, es más como la subdivisión de los del compás, digamos. Claro. Sería bueno ver de dónde, porque no es un dos quintos, por ejemplo. El primero, ¿no? A verlo. No, no. Es solo como una instrucción. Ajá, tal vez solo tiene un patrón. Sí, no necesariamente responde a un patrón, o sea... Sí, o al ciclo. A un ritmo. Claro, claro. Ajá. Yo no lo escucho yo. Eso fue lo que me pasó a mí ahora, que intenté instanciarle, digamos, el QualRP y me decía que hay un problema con el syntax. Sí, me está pasando eso. Sí, sí. Ajá. Lo sigo diciendo. Eso me pregunté porque no funcionaba, tal vez sin el espacio. Ajá, ves. No, debería funcionar así. Sí, pero un rato sí te funcionó, ¿no? Sí. Y luego dejó de funcionar. Ajá. Yo creo que tal vez puede ser, tal vez el espacio. Tal vez no requiere espacio. Sí, no requiere espacio. Ajá. Si le pones el espacio, es el error. Ya, así está. Bueno, gracias. Uf. Bueno, entonces, sí, es buenísima. Entonces, bueno, voy a preparar estos como resúmenes que lo voy a presionar un poco para que lo tengamos un máximo mañana. Y el plan para la sesión final es que podamos componer algo, ¿no? Y lo podamos, en la siguiente sesión, compartir. También la intención es de que hagamos una obra que puede ser de una, pues, puede ser desde 10, 15 segundos hasta muchos minutos si lo desean. Y que esta muestra sea como una compilación final, resultado del taller, que se va a unir a otros resultados que se van a publicar del ciclo entero, ¿no? Del ciclo de Latinoamérica en el que estamos siendo parte. Bueno. Entonces, también les había comentado de que, bueno, si habíamos hecho registros, podíamos tener imágenes como de lugar donde hicimos el registro, de herramientas, de algo del proceso. Y para que esa imagen la podamos presentar como junto a esta pista terminada o hacer otra, ¿no? Ahora, hay un punto más. ¿Cómo podemos grabar la pista o la interacción que generemos con esto, Arie, no? Porque esto, Arie, tampoco nativamente nos deja hacerlo. Entonces, la herramienta que aquí les voy a recomendar se llama OBS. Tal vez la conozcan. Es también software libre. Disculpa, Marco. En caso de la computadora, o sea, de que no lo estemos cubriendo en Nestory, podemos grabarlo en SuperCollider, ¿cierto? Se puede grabar desde ahí. Claro. En el caso que estemos haciendo desde Tidal Cycles, claro, se puede grabar desde SuperCollider. Pero en Nestory, no. No. Ya no nos permitiría hacer eso. Entonces, lo que vamos a hacer... A ver, un ratito. Esta es la herramienta OBS. Igual les voy a poner también la dirección para que la puedan descargar. Es software libre, funciona en cualquier plataforma, es súper amigable. A ver dónde está el chat. Entonces, esta es más o menos la herramienta, cómo va a llegarnos. Entonces, nosotros tenemos que... Tenemos esta opción de aquí, que se llama audio del escritorio, ¿no? Bueno, aquí hay algunas capas visuales que podemos agregar. Y tenemos aquí, en mi caso, el audio del escritorio. Lo que le sigue es una captura de entrada de audio. Bueno, normalmente van a haber dos. La del micrófono, que es justo la que está activada ahorita. Si se puede ver, marca, por eso, porque está grabando, está detectando mi voz. Que, bueno, la voy a mutear en este caso, para que no la podamos escuchar. Y vamos a buscar esta que se llama audio del escritorio. Y para eso, voy a activar... Vamos a activar algo en... Acá en Minitidal, otra vez el clásico BD. Entonces... Ya, vamos a configurar aquí, creo. Ya, bueno. En mi caso, yo requería... Ah, no, no lo hacía aún. A ver, voy a... Creo que debería abrir el OBS cuando ya está sonando. Voy a abrir. Dame un segundito, por favor. Un segundito, por alguna razón no está. Pasa lo mismo, para setear el sonido en OBS. Sí, sí, bueno. Tiene ahí una torpecita, pero ya me está funcionando. Lo voy a compartir. Bueno, en mi caso, lo que he hecho es abrir... O sea, aquí dice audio del escritorio. Si ven ahora, sí lee el bombo, ¿no? Bueno, no sé si estoy compartiendo con audio. Pero acá hay un bombo. Sí se escucha, ¿no? Sí. Ok. Entonces, el bombo lo está leyendo. Lo que he hecho es ir aquí a este pernito de configuración. He ido a propiedades. Y bueno, si bien decía por defecto, me salte a otra opción. Acepté. Luego volví y puse por defecto. Y en la segunda por defecto, sí, ya me reconoció el audio del escritorio. Entonces, en ese caso, que ya esté el audio aquí, ponemos... Aquí dice iniciar grabación. Iniciamos la grabación y va a grabar todos los audios con los que interactuemos en... En... En esto ahí, ¿no? Cuando terminemos, cerramos la grabación. Terminamos la grabación y vamos a tener una pista, ¿no? Que va a estar... Aquí dice ajustes. La salida. Bueno, en mi caso graba en la carpeta videos, ¿no? Acá podemos configurar para cada quien cómo graba, ¿no? Va a grabar un archivo de video. Pero, por ejemplo, en este caso, mi video está completamente en negro. Y yo de ahí puedo extraer solamente el audio audacity, ¿no? Si yo abro un video en audacity sin tener que importar, sin nada. O sea, en el método más simple, lo va a reconocer simplemente como audio. Y ahí, de ahí yo puedo exportarlo como MP3 o como WAP o como la excepción que queramos. También podría hacer una post-edición, ¿no? Tal vez, no sé, borrar las partes que me sobran. Hacer toda esa interacción y ya tendría la obra al resultado. Igual, si algo se nos complica, el próximo martes también lo podemos aquí, en conjunto, terminar de solucionar. Entonces, creo que eso sería ya lo que está planeado para compartir por hoy. Como les digo, les... Bueno, primero, si hay alguna pregunta o comentario adicional o algo que esté un poco flojito. Bueno, vuelvo un poquito a Estuari, Marco. Sí. Que hacemos una Perfo a distancia. El banco... ¿Qué banco de sonidos utilizaría? El que inició la sesión, ¿cómo sería eso? Ya, en cuanto entramos a Estuari, tenemos el banco de sonidos de SuperDirt, ¿no? Este que está aquí. Ahora, sí que cuando querramos agregar el nuestro, tenemos que hacer este proceso que haremos. Sí, sí, pero ¿cuál estaríamos todos utilizando ese banco de sonido que vos creaste? Sí. Perfecto. Sí, sí. Por ejemplo, si estamos en un colaborativo, todo el mundo podría interactuar con tu banco. Y podríamos ir sumando muchos bancos, ¿no? Cada quien podría aportar su propio banco y entre todas interactuar con todos los bancos. Ah, mirá. Ah, perfecto. Increíble. Buenísimo. Me encantó. Ajá. Igualito se puede hacer en el solo. También puedes agregar la cantidad de bancos que quieras y ir agregando. Ahora, ¿cuál es el problema? Que, este, en el solo, bueno, no es problema, la circunstancia, que en el modo solo, cada vez que cierras todo, desaparece el asunto. Entonces, cuando vuelves a entrar, tienes que volver a introducir el repositorio. Pero, en el caso de este colaborativo, el repositorio ya queda agregado. Entonces, no tendrías que volver a agregar el repositorio cada vez que entres al colaborativo. Ahora, el colaborativo tiene un tiempo de vida. Creo que es un día. Ajá. Y desaparece. Bien. Buenísimo. No estoy seguro del tiempo, pero creo que es un día. O sea, durante 24 horas, quien quiera puede entrar ahí y va a utilizar los bancos que se hayan cargado ahí. Luego, terminado ese proceso, se va a cerrar el colaborativo y vamos a tener que crear otro y volver a introducir los repositorios. ¿Alguien tiene algún comentario o preguntita más? Bueno, entonces, yo quedo súper, bueno, quedo en la responsabilidad de acabar para mañana a lo mucho esta pequeña guía rápida. En verdad, voy a hacer como los pasos textuales y voy a poner varios...